Hace unas semanas atrás que fue la reunión de empresarios, que hace como tres semanas, cuatro semanas, no me acuerdo más o menos, vino un amigo de Guadalajara a compartir, él es del liderazgo del pastor Aaron Kolb, él se llama Emanuel y fuimos a cenar, tuvimos la noche de alabanza y adoración un día antes, el jueves y el viernes era la reunión, entonces él llegó desde el jueves, estuvo aquí en la reunión, en la noche de alabanza y de ahí nos fuimos a cenar, ya estuvimos ahí platicando y de repente ya nos estábamos yendo y él menciona y dice, oye y cómo está, cómo está tu suegro, no sé cómo fue la plática, cómo se dio que él se enteró pues de que mi suegro estaba enfermo del corazón y que necesitaba una operación, por si alguien no sabía verdad, y ya estamos platicando sobre de eso, sobre de la operación y todo y él hizo una pregunta y dice, y saben qué fue lo que le causó, qué fue lo que pasó y yo dije algo, yo dije algo en ese momento, cuando él preguntó, cuando él preguntó y saben por qué fue esa causa de esa enfermedad, yo le di y yo dije porque es pastor y según yo, yo estaba bromeando verdad y cuando yo dije esto fue no es cierto, era el miércoles creo y el jueves fue la reunión de empresarios y el viernes nos íbamos al encuentro nos vamos al encuentro dos días después de yo haber dicho esto con mi boca, con mi lengua cuando llegamos al encuentro, en la noche ya este, al tener la primera noche del encuentro ya al acostarnos, yo empiezo a sentir un dolor bien fuerte en el corazón pero sí, fuertísimo yo no quería despertar a Noe, incluso mi suegro comparte habitación con nosotros en el encuentro y yo estoy acostado y empiezo a sentir un dolor tan fuerte yo nunca he sentido un infarto pero yo siento que me estaba dando un pre, digo no, no sé o sea del dolor que me estaba dando y en ese momento yo estaba pensando y diciendo señor qué hago, señor qué hago, los despierto, este se va a pasar, se va a empeorar, me voy a ir contigo ¿qué va a pasar? y dije señor no quiero ser negligente y por cuestión de no decirles a ellos este oigan me está pasando esto, pues que me vaya con el señor verdad y en ese momento le dije al señor, señor por qué me está pasando esto y el Espíritu Santo me trajo a la memoria dos días antes lo que yo había declarado, lo que yo había confesado y en ese momento yo empecé a pedirle perdón al señor a decirle señor perdóname por mis palabras, perdóname por mi bocota perdóname señor por haber declarado esto de que un pastor se enferma del corazón por ser pastor y yo empecé a pedirle perdón al señor me arrepentí de mis palabras le dije señor revoco esas palabras en el nombre de Jesús me arrepiento de ellas, te pido perdón por haberlas soltado y en este momento yo revoco esas palabras y quito el poder de la maldición que yo mismo solté con mi boca las anulo en el nombre de Jesús y sabes que se me quitó el dolor o sea en el momento en que yo confesé al señor mi pecado y en el momento en que yo le pedí perdón al señor se fue el dolor y yo estoy seguro que fueron por mis propias palabras y me hace pensar en cuántas personas son viven la consecuencia de su propio veneno en sus palabras cuántas personas están viviendo las consecuencias porque de hecho la Biblia menciona y dice que así como la golondrina en su vagar dice la palabra la maldición no viene sin causa a mí se me hacía muy difícil entender este versículo y ahí me metí a buscar entre los teólogos que comentaban sobre de eso y ellos mencionan que así como el gorrión y como la golondrina lo único que pueden hacer es volar encima de ti nada más las maldiciones también no pueden llegar a ti sino que nada más pueden volar encima de ti dice pero si hay una maldición que si llega a ti recuerda que no viene sin causa por algo está ahí entonces yo empecé a pensar sobre lo que sobre lo que hablamos sobre lo que decimos sobre las cosas que confesamos y muchas de las veces confesamos más las cosas negativas que las positivas gracias a Dios fue una palabra que me afectaba a mí mismo pero cuántas veces hay personas que dicen palabras que afectan a otras personas ¿si? cuántas veces porque si tú no sabes tus palabras tienen poder en una ocasión Jesús para enseñarle a sus discípulos el poder que había en sus palabras yo me imagino a Jesús que iba caminando diciendo ¿cómo le hago para que para que estos chamacos entiendan el poder que hay en lo que ellos hablan? y de repente se encuentra con una higuera y cuando ve la higuera le busca a ver si hay higos y ve que no hay nada y le dice a la higuera por cuanto no tuviste fruto la secó maldita serás ¿si? y dice la palabra bueno hay unas versiones donde dice que que se secó ¿verdad? y hay otras donde dice que regresaron después y ya la vieron seca ¿si? entonces ellos se asombran y dicen maestro la higuera que maldijiste mira ya está seca y Jesús en ese momento les enseñó el poder que hay en tus palabras ¿sabes? Jesús no lo quiso hacer con una persona porque Él no vino a perder vidas sino a salvarlas lo hizo con un árbol para que ellos entiendan mira si lo pude hacer con un árbol cuando tú lo haces con una persona fíjate el poder que tienes en tus palabras ¿si? para causar un daño a esa persona hay un hay un pastor que se llama Jesse Duplantis y él menciona que en una ocasión el este ¿cómo se llama? el pasto del vecino y sus florecitas siempre estaban bien verdes y las de él no y un día empezó a hablarle mal a ese pasto y a esas a esas flores y se le empezaron a secar al vecino ¿si? y Dios lo reprendió y le dice tienes que pedir perdón por eso ¿si? y él se dio cuenta del poder que había en sus palabras ¿sabes? yo me di cuenta del poder que había en mis palabras en mis propias en mi propia consecuencia cuando yo declaré ¿verdad? que por ser pastor viene un daño una enfermedad al corazón y me atacó y me pegó a mí mismo y entendí que no se debe de jugar con las palabras entendí que las palabras tienen poder dice Proverbios capítulo 18 versículo 21 la lengua puede traer vida o muerte los que hablan mucho cosecharán las consecuencias los que hablan mucho ¿quiénes hablan mucho? hay un hay un hay un versículo que dice que en las muchas palabras mucho se peca ¿si? pobres de los que hablan mucho pero te fijas una cosa dice aquí la lengua puede traer vida o puede traer muerte tu lengua puede causar vida puede causar muerte y los que hablan ya sea de lo que hables cosecharás de ello yo coseché de lo mismo de lo que yo hablé ¿si? y tú tienes que entender que hay poder en tus palabras las palabras forman o deforman a ver di conmigo las palabras forman o deforman otra vez las palabras forman o deforman ¿por qué? porque nosotros daremos cuenta de ellas de lo que hayamos hecho con nuestras palabras dice Mateo 12 36 y 37 les digo lo siguiente el día del juicio dice el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho se lo voy a repetir les digo lo siguiente el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho 37 las palabras que digas te absolverán o te o te condenarán ahora yo creo que no va a estar un ángel ahí verdad en una computadora cuando llegues verdad este nombre no pues Marco Polo Lira ok a ver dijiste tantas sílabas y tantos verbos así de que formaste tantas palabras no porque Jesús nos dejó entender que con nuestras palabras nosotros podemos crear vida y podemos crear muerte podemos formar o podemos deformar y de lo que está hablando aquí la Biblia no está hablando de cuántas palabras dijiste está hablando de que ahí va a salir todas las deformaciones con las que todas las deformaciones que causaste con las palabras que pronunciaste o todas las formaciones todas las creaciones toda la vida que provocaste con tus palabras o toda la muerte que provocaste con tus palabras de eso está hablando que en el día de final en el día del juicio vamos a dar cuenta de nuestras palabras pero aquí dice de las palabras inútiles que hayamos dicho aquellas palabras que en vez de formar deformaron aquellas palabras que en vez de hablar vida hablaban muerte aquellas palabras que en vez de hablar fe hablaban lo negativo de eso está hablando santiago capítulo 3 versículo 1 al 4 dice así amados hermanos no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia cuantos quieren ser maestros dice porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta hay tapas los que querían ser maestros en escuela de líderes y en escuela de formación hasta lo dice el título escuela de formación con tus palabras con tus enseñanzas estás formando personas hay gente que anhela estar aquí en este lugar no sabes no sabes el juicio que te puedes cargar si te paras en este lugar nomás para hablar como como dice Carlos Ortiz no tenía nada que ver pero lo quería decir hay gente que dice si me prestaran el micrófono yo diría esto y esto y esto y esto a Marco le hace falta decir esto y esto mire a mí no me hace falta decir nada yo digo lo que el Espíritu Santo me pone porque si yo hablo de mi propia mire usted cree que no tengo ganas de decir unas cuantas verdades me sobran verdades para decir pero yo yo le pido al Señor yo oro yo paso tiempo en su presencia le digo Espíritu Santo que quieres que diga pongo muchas cosas y termino borrando la mitad o más de la mitad porque el Señor me dice no eso no pero está re bueno Señor lo necesitan no no lo vas a poner porque eso viene de ti eso no viene de mí y dice no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta porque con nuestras palabras con nuestra enseñanza estamos formando personas usted vio la semana pasada los chavos que compartieron aquí los jovencitos todos los jovencitos de que de que hablaron ellos de lo que les hemos formado de lo que han escuchado ellos de las enseñanzas que les hemos dado de eso y si nosotros llegamos a formar mal a las personas a ustedes si como congregación yo voy a dar cuentas de eso si voy a ser juzgado de una manera más estricta versículo 2 dice es cierto que todos cometemos muchos errores pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos fíjate si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos capaces de controlarnos en todo sentido ojo que se quede bien grabado si logras dominar la lengua puedes dominar todo lo demás si logras dominar la lengua dice aquí seríamos perfectos capaces de controlarnos en todo sentido todo lo demás todos los impulsos si logras dominar la lengua o sea que lo más difícil de dominar en tu cuerpo es la lengua versículo 3 dice podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca fíjate cómo puedes dominar todo el cuerpo de un caballo con un pequeñito freno aquí en la boca de la misma manera tú puedes dominar todo tu cuerpo bueno dependiendo si es tu cuerpo o tu cuerpo si logras poner freno a tu lengua sigue diciendo versículo 4 dice también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán por fuertes que sean los vientos y esto me encanta porque aquí en manzanillo pues es un puerto de hecho es el puerto ya ahora más grande incluso que veracruz según 11 y justo aquí en esta calle donde termina ahí van pasando los barcos se me hace tan impresionante pareciera que un edificio se está moviendo yo sé que la mayoría de ustedes lo han visto cuando van pasando los barcos que ya están saliendo o que están entrando piensas que es como un edificio que se está moviendo grandísimo y todo ese edificio flotante podríamos decirlo así se mueve con qué con un timoncito toda esa cosota la mueve qué un timoncito el que tenga control del timón tiene control de todo el barco el que tenga control de su lengua tiene control de todo el cuerpo y sabes una cosa yo me puse a pensar en algo que si entonces la biblia nos está diciendo que si el que pueda lograr tener control de su lengua puede llegar a controlar su cuerpo por eso Pablo está diciendo el que tenga control dice llegará a ser perfecto y cuando habla de perfecto no significa que no va a tener errores significa que es una persona que llegó a la madurez en todos los sentidos si que logra dominar su lengua que logra controlarla logra frenarla cuando quiere decir algo y sabe que no es prudente no se le sale de control la lengua y hay muchas cosas que podrías decir pero le dices a la lengua no es tiempo no es momento y la lengua te dice no pero es que hay tantas cosas que quiero decir pero tú le dices no y le pones freno si logras controlar la lengua controlas todo el cuerpo ahora quiero que sepas algo que yo reflexioné en cuanto a esto entonces si el que logra controlar la lengua controla todo el cuerpo quiere decir que si el Espíritu Santo puede controlar tu lengua podrá controlar tu cuerpo si el Espíritu Santo puede lograr controlar tu lengua podrá controlar tu cuerpo pero el Espíritu Santo no va a hacer nada en contra de tu voluntad tú tienes que darle el control a él de hecho no sé si tú sabías hablé hace unas semanas atrás acerca de cómo cuidar la presencia del Espíritu Santo pero hablé uno de los temas era no contristes al Espíritu Santo no lo entristezcas tú sabes el ¿cómo se llama? el anteversículo ¿cómo se llama? ahí se me fue el nombre este un versículo antes del que quieres hablar bueno ese el anterior el contexto ¿sabes que cuando dice ahí la palabra que no entristezcas al Espíritu Santo ¿sabes qué es lo que lo entristece? mira fíjate lo que dice Efesios capítulo 4 29 30 fíjate lo que lo entristece escucha dice no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes las oigan y luego dice y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el con la forma en que viven te fijas cómo está diciendo la palabra que cuides tu forma de hablar porque si no entristeces al Espíritu Santo cómo se entristece al Espíritu Santo con tu forma de hablar si le dejáramos el control al Espíritu Santo de nuestra lengua él podría controlar todo lo demás escucha escuchen 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 que cuando el Espíritu Santo nos bautiza lo primero que toma es tu lengua piénsalo ahora tiene sentido que cuando porque porque cuando el Espíritu Santo te bautiza él va a comenzar a hacer la obra en ti va a comenzar a cambiar transformar de dentro hacia afuera que pasó con los discípulos en el día del Pentecostés dice la palabra que estaban todos unánimes reunidos y entonces vino un viento recio el Espíritu Santo vino sobre de ellos dice y se les aparecieron lenguas de fuego y todos empezaron a hablar en lenguas por dónde comienza el Espíritu Santo por tu lengua que calladitos ahora esto no es teología lo que les voy a decir porque no es no es este no es a un 100% lo que les voy a decir es lo que yo pienso en cuanto a ello pero quizás por eso nunca has hablado en lenguas porque el Espíritu Santo sabe que no le has dado el control total y se empieza por la lengua como te digo yo simplemente estoy armándome una teoría de lo que yo he visto de muchas personas y no estoy hablando de nadie de aquí de muchas personas que yo he visto que no han podido hablar en lenguas porque no le han dado el control al Espíritu Santo porque cuando las oigo hablar las oigo hablar negativamente las oigo hablar que no hablan en fe las oigo hablar a esas personas que no hablan bendición siempre están hablando maldición piénsalo será por eso mira lo que dice Isaías capítulo 6 versículo 5 al 8 ahí estaba dice dice Isaías entonces grite hay de mí que estoy perdido en la reina valera dice que soy hombre muerto hay de mí que soy hombre muerto y fíjate lo que dice soy un hombre de labios impuros o sea el cuate hablaba sapos y culebras soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos o sea él hablaba sapos y culebras porque lo aprendió del pueblo en el que vivía y lo lo que me lo que me lo que me da asombro aquí es que cuando se encuentra en la presencia de Dios se da cuenta de su pecado y entiende que su pecado y su forma de vivir fue por su lengua porque él no dijo hay de mí que soy un hombre de manos impuras ¿verdad que no dijo eso? hay de mí que soy un hombre de ojos impuros ¿verdad que no dijo eso? que dijo hay de mí que soy un hombre de labios de labios impuros confirmando lo que Jesús dijo que la comida no contamina al hombre lo que sale es lo que contamina al hombre ahí es donde está la impureza en nuestro corazón cuando sale ¿qué sale de tu boca? salen sapos y culebras en vez de salir bendición en vez de salir fe en vez de hablar fe que sale seguimos leyendo dice soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al rey el señor todopoderoso se da cuenta que está delante de Dios y que se encuentra tan pecador dice en ese momento voló hacia mí uno de los serafines tenían la mano pero me quiero detener aquí donde dice y en ese momento voló hacia mí uno de los serafines me encanta que cuando Isaías reconoce su pecado a partir de ahí Dios comienza a obrar en su vida fíjate hay de mí que soy un hombre de labios impuros y estoy con un pueblo de labios blasfemos cuando lo entendió cuando reconoció dice en ese momento un serafín se acercó a él qué pasó qué pasó vamos a ver qué pasó aquí dice voló hacia mí uno de los serafines tenía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar y con ella me tocó los labios y me dijo mira esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado agarró una brasa con fuego del altar y la puso sobre sus labios cuando viene el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios el fuego es símbolo del Espíritu Santo y que viene viene sobre tu vida y y pone sobre tus labios el carbón encendido y a partir de ahí comienza un proceso de redención en tu vida un proceso de transformación pero no comienza hasta que el Espíritu toma el control de tu lengua sabes yo creo que el Señor mandó a ese serafín para poner ese carbón encendido sobre su boca porque Dios quería usar su vida pero Dios no puede usar tu vida si tú hablas como el pueblo soy hombre de labios que dice de impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos Dios Dios quiere usar tu vida el pueblo ya blasfema contra Dios contra la gente contra el gobierno contra todo mundo pero Dios quiere levantar un Isaías o una Isaías pero Dios quiere purificar tu boca Dios quiere tomar un carbón encendido del altar y ponerlo en tus labios para que sea quitada tu culpa y entonces puedas hablar bendición puedas hablar fe porque con tus palabras tú puedes crear dice versículo 8 entonces oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros y respondí aquí estoy envíame a mí fíjate como primero primero número uno tuvo que reconocer que tenía una boca cochina que hablaba sapos y culebras si número dos tuvo que venir el el serafín y poner un carbón encendido el fuego del Espíritu Santo tiene que venir sobre su vida y después de que sucedió eso después de que santificó su boca después de que ya no hablaba sapos y culebras que ahora podía hablar fe ahora podía declarar la palabra de Dios en ese momento ya entonces el Señor dijo ay a quien enviaré y quien irá por nosotros habrá alguien por aquí alguien que ya le hayamos limpiado su boca habrá alguna persona y dijo yo Señor envíame a mí sabes que después de santificar tus labios viene el llamamiento te lo voy a volver a repetir porque me gustó después de santificar tus labios viene el llamamiento a tu vida por eso es que Dios es estricto con nosotros a mí me gustó sabes que a mí me gustó que Dios haya sido estricto conmigo y que ese día casi me muero de veras porque a lo mejor no lo hubiera entendido de otra manera entendí cuánto poder tiene mi boca lo sabemos en teoría pero hasta que no nos encontramos con nuestra propia maldición hasta que no nos encontramos tragándonos nuestro propio veneno entendemos ahora sí y me gustó me gustó que Dios que Dios hubiera permitido esto para ahora sí entender como cuando cuando estaba este soltero algunos de ustedes saben que yo este hacía el aseo de la congregación y eran unas bancas unas bancas y como la iglesia la casa la dividía una una puerta y de aquel lado era la casa donde vivían los pastores yo vivía con ellos y de este lado estaba la iglesia pues me levantaba en la mañanita en chanclas verdad y en chor ahí a barrer y a trapear y era una de esas que me iban pasando así y estaba una de las patas de las bancas y mi dedito chiquito se quedó atorado ahí pero mi pie siguió sabes el otro día discutimos eso en la casa que yo soy de las personas que reacciono mucho cuando me pego o cuando algo por accidente pasa y me lastimo o algo así yo les decía yo era de las personas que cuando cuando estaba este viviendo soltero aparte ponía el sartén del aceite y si me quemaba lo aventaba me daba mucho coraje todos miren para acá verdad por si hay alguien que también lo hace reacciona así y sabes ese día estaba yo barriendo y trapeando y paz y agarré la banca y le dirá ¿cómo le hago? es que aquí hay agua iba pasando y y ¿sabes qué me dijo Dios? me dijo el Señor mi hijo qué bueno que estás sacando esas actitudes y ahorita las estás descargando contra una banca pero tienes que tratarlas porque si no después lo harás con la iglesia en eso estoy dice y las trataste y con eso estoy me dolió la mano entonces hasta que entiendes tu pecado y hasta que el Señor santifica tu boca ahí comienza tu llamado si fíjate te voy a leer este versículo me encanta este versículo porque nunca lo había leído bueno si lo había leído pero me había pasado de noche y más porque lo estoy leyendo en una versión que esta versión ni sabía que existía palabra de Dios para todos es la versión P-D-T Jeremías 15 19 ¿listos? ya te dice entonces esto dijo el Señor si cambias y regresas a mí yo te restauraré y estarás entre mi presencia si dejas de hablar bobadas y dices lo que es en realidad tiene valor entonces tú serás quien hable por mí no, no, no pero espérate que dice después dice son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos la gente del pueblo la gente del mundo lo mismo que Isaías soy hombre de labios impuros en medio de un labio en medio de un pueblo blasfemo de labios blasfemos se volvió igual que ellos y Jeremías sabes Jeremías llegó a un punto donde se empezó a contaminar del pesimismo del pueblo y empezó a hablar como el pueblo pero Dios le dijo así no te voy a usar si dejas de hablar bobadas te voy a permitir que hables en mi nombre yo no lo había leído bueno no de esa manera si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor pobres de los sanguíneos que dicen tarades y media yo soy sanguíneo y de vez en cuando se me escapan tarades y media pero tengo que controlar gracias a Dios no es mi principal este temperamento si y dices lo que en realidad tiene valor entonces tú serás te voy a permitir que tú seas quien hable por mí son ellos los que tienen que volverse a ti en pocas palabras jóvenes cuando llegues a la escuela si y luego llegas a tu casa en la casa hablaba súper bien ya nomás te fuiste a la escuela y ya llegas a la casa y no chale qué pedo y quién sabe cuántas otras cosas son ellos los que deben de volverse a ti y no tú a ellos ellos son los que deben de aprender a bendecir a hablar en fe a hablar de una manera correcta y no que ellos te influyan a ti ay no es que en la escuela bueno no tienes que llegar diciendo aleluya gloria a Dios a ver la raíz cuadrada de decir amén no tienes que decir eso pero tampoco tienes que decir lo que los otros dicen escucha esto para lograr cambios en el reino tenemos que cambiar nuestra forma de hablar para lograr cambios en nuestra familia tenemos que cambiar nuestra forma de hablar y más para cambiar para lograr cambios en nuestra salud tenemos que cambiar nuestra forma de hablar para cambiar para lograr cambios en la ciudad tenemos que cambiar nuestra forma de hablar y de expresarnos ante la ciudad el gobierno corrupto esos hijos esos bendígalos Dios no nos puso para maldición sino para bendición tus palabras tus palabras tienen poder tus palabras crean forman o deforman manzanillo está formado o está deformado por las palabras y Dios quiere levantar un pueblo donde ponga su carbón encendido con el cual pueda usar a personas para bendecir a manzanillo mira estamos esperando la ola pero como va a venir la ola de Dios el Espíritu Santo si no le estamos permitiendo primero que Él domine sobre nuestra lengua sobre lo que nosotros hablamos porque si porque quien tenga el control de la lengua tiene control de todo el cuerpo Efesios capítulo 4 perdón Efesios capítulo 5 versículo 4 dice así los cuentos obscenos las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes en cambio que haya una actitud de agradecimiento a Dios me están viendo como diciendo ¿de dónde sacó ese versículo? nunca lo había visto hijos los cuentos obscenos las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes mire una de las primeras cosas que tú te vas a enfrentar es de cuando pasa una situación tú tienes en la punta de la lengua un chiste grosero que va justo con la situación te lo sabes y sabes que todos se van a reír cuando lo digas pero el que tiene el control de la lengua tiene el control de todo el cuerpo la pregunta es ¿vas a dejar al Espíritu Santo que controle tu lengua? porque el Espíritu Santo por ahí comienza por la lengua y si quieres ser usado por Dios deja de hablar bobadas si quieres hablar en el nombre del Señor si quieres que Él te dé palabras porque que padre verdad decir uno ay este yo quisiera el don de profecía deje de hablar bobadas comience por ahí tus palabras en tu lengua tienes el poder de crear vida o crear muerte y hoy en esta mañana todavía el Espíritu Santo me dio esta palabra para ti para que comiences haciendo lo que hizo Isaías reconociendo y diciendo Señor la verdad yo todavía digo maldiciones la verdad yo todavía hablo sapos y culebras todavía se me sale una que otra con mis hijos y les digo hijo porque cuando uno viene del mundial pues así es o sea ese tipo de mire en mi casa ojo ya ya mi en mi familia ya somos cristianos pero mi tanto así era como lo puedo decir mire cuando no éramos cristianos ¿sabe como mi mamá este ¿sabe como mi mamá este hacía cariñitos? chifle su madre chifle su padre chifle su madre chifle su madre usted póngale la palabra o sea ¿cómo vas a agarrar a un niño y le estás diciendo recordando el 10 de mayo y hasta en forma de en forma de canto eso es lo que hace uno cuando uno no conoce a Dios hasta se te hace gracioso maldecir pero Dios no nos ha puesto para maldecir y luego al ratito nos estamos tragando el veneno que nosotros mismos soltamos con nuestra lengua pero hoy en esta mañana Dios te trajo para santificar tu lengua y todos aquellos que reconocen y que dicen yo quiero que el Señor comience conmigo incluso déjame decirte si hay alguna persona que no ha hablado en lenguas que hoy le das el total control al Espíritu Santo ¿sí? puede ser que el Espíritu Santo te bautice porque Él comienza por ahí ¿sí? así que